Vamos a estar aquí jugando ya la parte que nos falta, vamos a ver como dibujo lo que es el rostro Parte de este vídeo, parte de esta transmisión mejor dicho lo estaré subiendo también aquí al canal y a otras redes sociales Van a ver como voy a hacer este rostro solamente con un solo lápiz, que me encantan estos lápices de charcoa Y más adelante obviamente lo estaremos haciendo también con diferentes materiales y también a color Vamos a estar probando los favor castillos que lo tenemos por aquí Que también vamos a estar haciendo el rostro empezando el año con esos colores Así que mientras tanto vamos a estar aquí Quiero desarrollarme bien, bastante bien en lo que es el blanco y negro Para luego pasarle 100% al color Por eso todavía no he hecho ninguna obra, ningún retrato mejor dicho a color que se vea bien Para mí porque ahí es real y seguro una vez Un dibujo que me quedó medio rarito Y no quedo muy contento con los resultados Así que en los próximos vídeos empezando el año Dios mediante Vamos a estar dibujando con esos lápiz de colores Así que sin más nada que decir, empecemos Vamos a estar dibujando con esos lápiz de colores Vamos a estar dibujando con esos lápiz de colores Vamos a estar dibujando con esos lápiz de colores Vamos a estar dibujando con esos lápiz de colores Vamos a estar dibujando con esos lápiz de colores Vamos a estar dibujando con esos lápiz de colores Vamos a estar dibujando con esos lápiz de colores Vamos a estar dibujando con esos lápiz de colores Vamos a estar dibujando con esos lápiz de colores Vamos a estar dibujando con esos lápiz de colores Vamos a estar dibujando con esos lápiz de colores Vamos a estar dibujando con esos lápiz de colores Gracias por ver el video. 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 Gracias.